El anuncio lo hizo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Todos aquellos que viajen a Estados Unidos desde otro país deberán realizarse una prueba antes de subirse al avión y también deberán pasar por una cuarentena cuando lleguen. El decreto establece también el uso obligatorio de la mascarilla. Aquí en Panamá la Cámara de Turismo alerta sobre la situación por la que están pasando y la necesidad de reactivar el sector. Consideran que Panamá cumple con las medidas de bioseguridad para hacer segura la estancia de los turistas. Tenemos que verlo como una oportunidad. No veamos el turismo como un problema. El turismo se puede llevar a cabo, el turismo no va a transmitir el virus. El virus está en la comunidad. Si se da la medida de bioseguridad se puede establecer toda una hoja de ruta, que es lo que queremos, y una apertura de este sector. Y es que hace unos días también se conoció que a partir de este 15 de enero, Reino Unido prohibió la entrada a pasajeros de Panamá y varios países latinoamericanos. De hecho, Panamá ya había tomado esta medida en diciembre pasado, al conocerse una nueva cepa del coronavirus en Reino Unido. Está prohibida la entrada a su país, pasajeros que estén en tránsito o que hayan estado más de 10 días en Sudamérica, Panamá, algunos países de Centroamérica y el Caribe. Para el 2020, el aeropuerto de Tucumán atendió 4.5 millones de pasajeros, registrándose un descenso de un 70.1% en comparación con el 2019. Esto debido a la paralización del tránsito aéreo a nivel mundial. Estados Unidos es uno de los principales destinos de este y hacia donde se trasladan los pasajeros en Panamá, siendo Miami el destino más visitado, con más de 266.000 viajeros. Jenny Caballero, TVN Noticias.